Una mujer cristiana, 20 años en la iglesia y el demonio tenía 20 años dentro de ella. Tengo 20 años dentro de ella. ¿Y cómo va a ser que el demonio está dentro de ella? Sí, porque esa área nunca le entregó. Y le dijo, usted no está endemoniado, usted lo que tiene es una área que está afectada por un demonio. Aquí no hay ningún endemoniado. Si se le manifiesta un espíritu es que esa área está atada, porque nuestro ministerio se llama liberación y avivamiento. Y el demonio más fuerte es el demonio del odio y falta de perdón. Son los demonios cerrajeros que le abren la puerta a todos los demonios. Te enferman, te llevan al médico, no te encuentran nada porque está lleno de falta de perdón. Te dan pastillas. He tenido que militar anciano con mi espíritu, porque su papá, su mamá, la rechazaba, la golpeaba. La venganza no es tuya, la venganza es de él. Esos rostros que están llorando no es de dolor, están llorando de gozo porque Dios te está libertando esta noche. Me pasó con una joven en Costa Rica. A todos los pastores le daba golpe, pastor. Una experiencia increíble. Ningún pastor podía con ella. Y yo le dije, suéltela. Se asustaron. El micudero andaba conmigo y la abracé. Me dijeron los pastores, yo escuché el bullicio. El pastor está loco, ¿cómo la va a abrazar? Es que Dios me dijo que no era un demonio. Es que fue violada por siete hombres. Y ella lo que tenía era un dolor por dentro. Mayaso. Y con un abrazo. Mío y de la pastora fue libre. Amigo, ¿cómo va a ser? Gente que te aman y de un momento a otro se te miran. Y tú dices, ¿qué fue? Es que nunca fue ministrado en esa área. Si usted va a llevar a los hombres para un retiro, un ministro y díganle que entreguen área que cuando fueron niños están atados todavía. Yo no vine aquí a emocionarte. Yo vine a traerte una palabra de parte de Dios. Todo el que está aquí tiene un trasfondo. Todo el que está aquí empezando por mí. Yo tengo trauma. Digo, tenía trauma. El Señor me liberó. Todo el que... Y tú dices, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué odia? ¿Por qué pelea? ¿Por qué uno es un vicio? Es que usted no sabe lo que le pasó en su infancia. Es que usted no sabe lo que su padre platicaba. Usted se detuvo a pensar. ¿Por qué reacciona de esa forma? Mi hijo inconverso. Le dijo, papi, yo tengo trauma. Porque cuando él tenía cierta edad, yo me fui de la casa y he crecido con su madre. La mayoría de los delincuentes más terribles que están en ganga, crecieron sin un papá. Y cuando llegaron a la ganga, sintieron el apoyo que alguien lo iba a apoyar. Cuando usted ve que una mujer es reverde, es que él nunca tuvo un padre en su casa. El rol de un padre es que tuviera una autoridad que la corriera. No estoy perdiendo, como dice mi amigo. Entonces no se somete a tu esposa a ti, porque nunca tuvo un padre, un hombre que la corriera. Usted, si quiere ir, yo paro. ¿Por qué esa rabia? Si fue Dios que te hizo. ¿Por qué tiene que darle golpe a tus hijos? Tu papá te daba golpe y tú repetiste el mismo patrón. Somos buenos para juzgar, pero no te detiene a pensar, ¿por qué hace lo que está haciendo? Mira, señora está liberando ella. Nadie, no, no, no le ponga la mano, no le ponga la mano. Yo vine a eso, fue. Yo vine a eso. Para que no siga más calentando una silla en la iglesia. Y aplaudiendo. Y aparentar que eres libre cuando todavía está atado. La gente libre no se vengan. La gente libre son libres. Por eso la vida de la pastora es diferente a la mía, porque todavía mi padre y mi mamá están juntos. Y la pastora me cuenta que cuando la mamá se le metía la rabieta, se llevaba a los dos muchachitos y se lo enviaba el papá. Y cambiaban de escuela, y cambiaban de escuela, y cambiaban de escuela, y crecieron traumatizados. Todavía mi papá y mi mamá, y tengo el privilegio que están juntos. Yo nunca vi lo que fue un pleto en mi casa. Por eso trato a la gente bien, para que me traten bien. Chamay. Por eso soy tu amigo. Porque mi corazón no está dañado. Aún allá afuera me hacían de todo, y no le aguardaba rencor a nadie. Y veo gente creciente, aún en púlpito, guardando rencor. Este es uno de los mejores mensajes que he predicado. Te bendigo, porque yo venía con una expectativa de hoy anoche. Me dijo, no, viene mucha gente, y necesita escuchar esta palabra de Jesús. No pida unción, no pida dones, no pida gloria, si todavía tu corazón no está sano. Por eso vemos tanta gente dulcida, hablando detrás de los pastores, que le dieron comida, le dieron techo, le dieron cama, le dieron su vehículo, le hicieron depósito, por seo, por cacha, y al final terminaron puñaleándolo, porque estaban en la iglesia, pero nunca fueron libres. ¿Me da cinco minutos más? Escúchame, no, 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 yo no canto. Sana mi corazón.